La última de Vito Nervio Una mañana de un día cualquiera Descubriste tu condición de cómic Se te ablandaron los puños, Vito El orden inmortal no te correspondía A más, y esto es lo grave Tu jopo de rudo cocoliche estaba tan atado Al vaivén de otra mano maestra Como los moines de tu misma cara Ya era inútil buscarse en los espejos Del papel y la tinta Sin misericordia el tiempo te derretía Y cobraba peaje Sombra, afán Ahora comprendías Que el adversario es infinito Y no bastan Tu sagacidad y trompada de acero